Hostelería de España, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España, AECOC y la Federación de Industrias y Alimentación y Bebidas de España lanzan la campaña para conseguir que la hostelería de España sea Patrimonio de la Humanidad 2020, algo que esperamos y animamos mucho a que sea posible porque se lo merecen. El primer restaurante en España se montó hace 249 años y la tapa según algunos estudiosos tiene más de 750 años de historia, un producto que se distribuye ya por todo el mundo y que es un signo de comida y de gastronomía española, quizá el signo más internacional que tenemos. A esta campaña se ha sumado la Asociación Europea de Cocineros Eurotoques, a la que pertenecen muchísimos cocineros europeos. En la actualidad el presidente es Andoni Luis Aduriz, antes lo fue Pedro Subijana y es una institución que trabaja muchísimo en beneficio también de la buena gastronomía y de la buena cocina. Así que desde aquí apoyamos también esta campaña para ver si se consigue que la hostelería de España con todo lo que ha hecho, con todo lo que está haciendo, con todo lo que está padeciendo en esta época tan difícil, ojalá sea considerada Patrimonio de la Humanidad 2020. Mucho ánimo, mucha suerte.